¡Qué linda está la mañana en esta verde gravera! ¡Qué linda está la mañana en esta verde gravera! ¡En mi planeta que te espero en esta fecha sabana! ¡Camineme para la loma! ¡Camineme! ¡Camineme para la loma! ¡Camineme! Cuando el sol trate en la loma, al mundo su rayos lanza Cuando el sol trate en la loma, al mundo su rayos lanza Le manda luz y esperanza al nuevo día que asoma ¡Camineme para la loma! ¡Camineme! ¡Camineme para la loma! ¡Camineme! No tembriagan los olores del verde el campo despide No tembriagan los olores del verde el campo despide ¡Camineme para la loma! ¡Camineme! ¡Camineme para la loma! ¡Camineme! ¡Gracias! 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 ¡Que viva la salsa! ¡At home! ¡Happy birthday! ¡I don't know what we talked about! ¡Que viva la salsa! ¡Que viva la salsa! ¿Qué haces en Wanda? ¿Estás nervioso con el stick en tu hand? ¡Oh, mira! ¡Menta plays la botana! ¡All right, vamos a hacer el merengue! ¡Whatever! ¡Oh, mira! ¡Sacada, night! ¡I do know what it's been! ¡I love me better! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!